Conocí Licenciatura en Ingeniería Audiovisual. Esa mezcla que me llamó la atención. Leí las materias, todo lo que se hacía en la carrera y me pareció como que esa era la carrera para mí. Las materias más vinculadas al arte nos ayudan a pensar la estética de las cosas, el contenido de las cosas. Y bueno, la parte más ingenieril es como a entender, bueno, cómo funciona una cámara. No son dos partes, sino que es una que nada, que se va como ahí mezclando y ya lo haces como inconsciente. Vas pensando en la parte estética pero también previamente vas pensando bueno, pero cuál es la mejor manera de lograr eso. Me acuerdo tanto como con sonido como con fotografía desde el día uno. Sabíamos con qué nos estábamos enfrentando, los equipos los estudiábamos y siempre tuvimos la posibilidad de poder utilizarlos para nuestros proyectos. Siempre contamos con los profesores a la hora de trabajar en proyectos. Son como una fuente de información de la que aprendes todo el tiempo y no sólo de las materias que te dan, sino de la manera de trabajar que tienen. Te ayudan muchísimo cuando te encontrás en el ámbito profesional. Hay que estudiar esta carrera porque es muy divertida. Creo que tiene todo lo que hoy en día se está utilizando y si te gustan esas dos partes de tecnología y arte es la carrera que tenés que hacer. Universidad Católica del Uruguay Creamos Futuros